Hola, bienvenidos a este canal de tutoriales, mi nombre es Cristian Paredes y hoy voy a mostrarte cómo podemos crear un índice automático para tu tesis, monografía o cualquier uso que le quieras dar a tu documento si te gustaría aprender o saber cómo podemos realizarlo, te invito a ver este video hasta el final Ok chicos, entonces acá podemos ver un documento que he redactado para mostrarte hacerte el ejemplo de cómo podemos crear un índice automático cuando nos referimos a índice automático es por lo que cada cambio que queramos realizar dentro del documento se va a realizar al actualizarse dentro del índice y para eso pues voy a mostrarte a lo que me quiero referir así que vamos a iniciar de la siguiente manera los títulos principales como los que son en este caso de introducción vamos a seleccionarlo como título 1 que en esto también los títulos los puedes modificar si por ejemplo yo quisiera que me apareciera en el centro siempre los títulos principales entonces vamos a seleccionar en clic derecho seleccionamos modificar y acá podemos decirle la ubicación que queremos siempre en el título principal que en este caso lo queremos en el centro también podemos cambiar lo que sería el tamaño que yo lo prefiero en el número 14 le damos aceptar ok, así que los títulos principales siempre me va a aparecer de esa forma ¿verdad? cuando lo vaya modificando así podemos hacer con lo que serían los títulos secundarios en este caso acá ya esto sería un título secundario que vamos a seleccionar y vamos a darle a título número 2 por ejemplo aquí el tamaño está muy bien y vamos a seleccionar también lo que sería el siguiente título este también pertenece a un título número 2 y así vamos a seguir con los títulos principales y los títulos secundarios en este caso pues aquí tenemos varios títulos secundarios ¿verdad? que son los objetivos y vamos a ir los seleccionando ¿ok? ok, en el caso que tengamos tabla o tengamos gráficos lo podemos realizar creando otro índice que te voy a explicar en este vídeo que te está apareciendo en la parte de arriba cómo podemos ubicar esto es lo que serían tablas entonces aquí seguimos definiendo lo que son los títulos principales y títulos secundarios y aquí tenemos lo que sería un título secundario título número 2 y este ya sería un título número 3 ¿ok? títulos número 3 y así vamos a seguir esto de acá también sería un título número 2 y esto ya serían títulos número 3 y los vamos a seleccionar ok, una vez ya hemos seleccionado lo que serían los títulos así que nos venimos al inicio de nuestro documento y si el índice lo queremos tener en la parte principal o en la página principal lo que vamos a hacer es que nos vamos a situar delante del primer título lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir donde dice insertar y vamos a seleccionar esta opción que se llama salto de página automáticamente nos crea una hoja en blanco que es la hoja principal y el texto lo cambia a la página número 2 ok, así que aquí nosotros vamos a darle clic y nos vamos a venir a la opción de referencia acá en referencia seleccionamos esta tabla de contenido y acá pues esta es preferencia yo prefiero elegir la tabla número 1 y automáticamente ya tenemos lo que sería el índice aquí vamos a escribir índice y seleccionamos un clic en la parte de afuera y ya tenemos lo que sería nuestro índice acá lo que podemos hacer es que por ejemplo introducción me aparece en la página número 2 pero para marcar el número de páginas lo que vamos a hacer es que vamos a darle a insertar y nos venimos a esta opción que dice número de páginas seleccionamos y por acá podemos ver cualquiera de estas opciones por ejemplo esta me gusta por acá y damos dos clic en la parte de afuera y ya puedes ver que me marca el número de página por ejemplo lo que sería introducción que está en la página número 2 acá también me aparece que está en el índice en la página número 2 quiero que veas acá algo también un ejemplo por ejemplo marco conceptual si capital no lo quiero como título número 2 entonces me vengo a la parte de abajo para que vea el ejemplo como se actualiza de forma automática si yo lo quiero como título normal automáticamente me devuelva lo que sería el índice seleccionen actualizar tabla verdad y se me va a actualizar los cambios que he realizado en esa tabla ahora ya no me aparece el texto que tenía como título número 3 así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad y no olvides dejar tu buen like y compartir este vídeo así que nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo